Bien, vamos a seguir. La semana pasada vieron cómo elaborar un mapa de forma sencilla, rápida. Modificamos un poco la simbología y agregamos las etiquetas a nuestra capa, la española. Ahora vamos a ver más en detalle cómo podemos modificar la simbología de las capas que tenemos en QGIS y cómo modificar también las etiquetas. ¿Qué otras opciones tenemos para modificar las etiquetas y la simbología en QGIS? Vamos a agregar primeramente algunas capas vectoriales. Vamos a agregar una capa de polígonos. Puede ser la capa de provincia o puede ser la capa española. Vamos a agregar una capa de línea. Pueden ser los ríos, pueden ser las vías. Y vamos a agregar una capa de puntos, que pueden ser los poblados, por ejemplo. Y ahí tendremos una muestra de los tres tipos de símbolos que podemos tener en un sistema de información geográfica y en un mapa en general, polígonos, líneas y puntos. Recuerden que estamos abriendo un archivo vectorial. Por lo tanto, tenemos que dar clic en el primer ícono, que está arriba a la izquierda, que dice añadir capa vectorial y que se parece una vez. Damos clic aquí en explorar y vamos a abrir entonces la capa de provincias. Está aquí provincia.shp. Y se recuerdan que en el tipo dice archivo.shp. Es el que tenemos que abrir. Doy clic acá. Y ahí tengo mi capa de provincias. Vamos a ver qué opciones tenemos para modificar la simbología de esta capa. Doy clic derecho. Propiedades. Y ahí estoy en las opciones para modificar la simbología. Por ahora vamos a usar un símbolo único. Eso significa que vamos a aplicar un mismo símbolo sobre todos los polígonos que componen esta capa. Es decir, que esta capa está compuesta de 32 polígonos, uno por provincia. Y cuando seleccionamos aquí arriba símbolo único, estamos aplicando este color a todos los polígonos de la capa. Bien. Si se recuerdan, nosotros vimos que podemos modificar el color de relleno de esos polígonos. Dando clic acá. Es decir, o doy clic sobre la flechita negra que está a la derecha. Y aquí selecciono otro color. O doy clic directamente sobre el color. Y ahí tenemos diferentes formas de encontrar el color que nos interesa. Sin embargo, tenemos más opciones en realidad. Podemos modificar, por ejemplo, la línea de contorno del polígono. Esto es una muestra de cómo saldría un polígono cuadrado en el visor. Para modificar el contorno, vamos a dar clic sobre esto aquí. Lo que dice es relleno sencillo. Doy un clic. Y a partir de ahí tenemos más opciones. Entonces, aquí puedo de nuevo modificar el color de relleno. Por ejemplo, aquí voy a poner un anaranjado. Un beige. Y aquí puedo modificar el color de la línea exterior. Es decir, de esa línea de contorno del polígono. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, un rojo para verlo bien, para que resalte. Entonces, de nuevo, le doy clic aquí en la flechita negra. Y selecciono un rojo. Puedo mover aquí el círculo. Puedo también desplazar la orientación del triángulo. Hasta encontrar el color que me interesa. Luego, damos clic fuera de ahí. Y volvemos a esta pantalla. Vamos a ver qué tenemos ahora. De hecho, aquí ya tenemos una muestra de cómo saldrán los polígonos. Ahora tenemos... ...unos polígonos con un relleno beige y un contorno rojo. Bien. Vamos a seguir modificando esto. Volvemos a las propiedades. Estilo. Y damos clic en relleno sencillo. Bien. Resulta que puedo modificar también el tipo de relleno. Por ahora estamos usando un relleno sólido. Es decir, que todo el polígono tiene un solo color que rellena por completo. La forma del polígono. Bien. Vamos a ver que hay otras opciones. Podemos usar un relleno horizontal, vertical. Usar cruces, diagonales y puntos. Bien. Por ejemplo. Vamos a aplicar aquí diagonal hacia atrás. Y ustedes ven aquí el resultado preliminar. Damos clic en aceptar para ver eso en nuestro visor. Ahí tenemos entonces esas líneas diagonales del color beige que seleccionamos. Y que rellena todas las provincias. Bien. ¿Para qué se usa ese tipo de simbología? Verán que eso agrega una posibilidad de categorías. De agregar una nueva categoría en nuestra leyenda. Es decir, que en vez de tener solamente colores rellenos en las provincias en función de un criterio. Por ejemplo, el número de habitantes o la densidad poblacional, etc. En vez de tener solamente la variación de color. De un color que llene por completo las provincias. Pues tenemos esa variación de color. Rojo, verde, amarillo, etc. Y además podemos tener una variación en el tipo de relleno. Es decir, que nos da más posibilidades de agregar nuevas categorías. A nuestra leyenda y el lector logrará identificar cada una de esas categorías en el mapa. Bien. La segunda razón por la que se usa ese tipo de símbolo. Es para los mapas que se imprimen a blanco y negro. Es decir, que en algunas publicaciones, algunos libros. No se puede imprimir a color. Simplemente por el precio del libro. O el costo de producción. Y por lo tanto, se presentan mapas en niveles de gris. En blanco y negro. En ese caso, la simbología no puede usar los colores. Por lo tanto, hacemos variar simplemente el tipo de relleno. Por ejemplo, diagonal hacia atrás. Para las provincias que tienen mucha población. Diagonal hacia adelante. Para las provincias que tienen poca población. Etcétera, etcétera. Volvemos aquí a propiedades de nuestra capa de provincias. Volvemos a ver clic aquí en relleno sencillo. Y fíjense que también podemos modificar aquí el tipo de línea. De la línea de contorno. Es decir, que en vez de tener una línea sólida. Podemos usar una línea discontinua. Una línea con guiones. Una línea de punto. Etcétera, etcétera. Por último, podemos aquí modificar la anchura de esa línea exterior. De esa línea de contorno. Es decir, ustedes ven como va cambiando aquí en la muestra. Puedo aumentar o disminuir el valor del ancho de esa línea exterior. Eso nos separa de ahí. Es decir, que tengo aún más libertad para modificar el tipo de símbolo que voy a usar en los polígonos. Por ejemplo, aquí tenemos un contorno rojo. Tenemos unas diagonales de ese color. Digamos, anaranjado, beige. Y yo podría agregar también otro color por debajo que rellene por completo el polígono. Eso nos da aún más libertad. Aún más libertad para modificar la simbología de esos polígonos. ¿Cómo hacemos eso? Damos clic aquí en este símbolo. El signo de más. Que dice añadir capa de símbolo. Vamos a dar un clic. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos un símbolo que está compuesto de, digamos, dos subsímbolos. Un relleno azul con una línea exterior negra. Que está por encima de un relleno rojo con las diagonales anaranjadas. Entonces, el orden aquí importa mucho. Es decir, que por ahora estoy viendo ese relleno azul encima del cuadrado rojo con diagonales anaranjadas. Ahora, si selecciono el primer relleno, el azul. A mí me ha salido azul. Eso fue por defecto. Eso es aleatorio. A lo mejor a ustedes les saldrá otro color. No importa. Selecciono el primer símbolo aquí. El primer que dice relleno sencillo. Y damos clic en la flecha que dice aquí bajar. Bien. Y ahí ustedes ven cómo cambia nuestra muestra. Ahora sí veo el símbolo azul por debajo. Del símbolo que tiene un contorno rojo y unas diagonales anaranjadas. Ahora, si doy clic en aplicar para ver el resultado, eso es lo que tenemos. Entonces, ahí tenemos otro tipo de símbolo, aún más complejo, digamos. Con diagonales, un color de relleno y un color de contorno. Ahora, una pequeña práctica para ustedes. Tienen que hacer, aplicar una simbología para todos los polígonos, es decir, un símbolo único. Con un color de relleno verde oscuro. Unas cruces encima de ese color de relleno. Las cruces que llenan el polígono de color negro. Y un contorno de color negro. Pongan en pausa el video. Tómense unos minutos para pensarlo, intentarlo. Y luego veremos la corrección. Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, propiedades. Y vamos a modificar esos símbolos. El color de relleno, de relleno completo que está por debajo de los demás símbolos. Dijimos que tiene que ser un verde oscuro. Entonces, voy a dar clic sobre el azul. Y ahí muevo el cursor hasta encontrar un verde oscuro. Es decir, muevo aquí el cursor dentro de este panel hasta encontrar un color verde. Aquí me dice el color actual sería este. Nosotros queremos un verde oscuro. Por lo tanto, sobre esta barra vertical voy a mover el cursor hacia un color verde oscuro. Siempre miro el resultado acá, donde dice actual. Bueno, ahora sí tengo un verde oscuro. Damos clic en aceptar. Línea exterior para esto, en realidad no la vamos a necesitar. Porque usaremos la línea exterior que estará en el segundo subsímbolo. El que tenemos aquí arriba. Entonces, línea exterior lo voy a pasar a bolde transparente. Fíjense que le doy clic aquí al triángulo negro. Y aquí activo bolde transparente. La primera opción que está arriba. La segunda manera de hacerlo es simplemente seleccionar aquí donde dice estilo de línea exterior. En vez de poner línea sólida, ponemos sin plumilla. Y volvemos al mismo resultado. Es decir, que quitamos el contorno negro del subsímbolo verde aquí. Bien. Pasamos al segundo subsímbolo, el que está arriba. Entonces, doy clic aquí, en un sencillo. Y dijimos que lo que queremos es un contorno negro. Entonces, primeramente, donde dice línea exterior, voy a seleccionar un color negro. Por ejemplo, aquí muevo esta barra vertical hasta abajo. Y ahí tenemos el color más negro posible. Aceptar. Estilo de línea exterior. No quiero una línea de guiones. Queremos una línea sólida. Entonces, doy clic en el triángulo negro. Y selecciono aquí línea sólida. Y dijimos que en el centro queremos cruces negras. Entonces, voy a modificar esto. Estilo de relleno. Doy clic acá. Y seleccionamos cruz. Y dijimos que son cruces negras. Fíjense que aquí todavía tenemos el color anaranjado. Por lo tanto, aquí en relleno, de nuevo doy clic en el color y de nuevo bajo esta barra para tener el color negro. Doy clic en aceptar. Y ahí tenemos el símbolo que queríamos. Bien. Perfecto. Ahora vamos a poder continuar. Vamos a trabajar ahora con las líneas. Un archivo vectorial que contiene líneas. Como dijimos, pueden ser ríos. Pueden ser carretera. Por ahora vamos a trabajar con las vías del país. Vamos a desactivar provincia por ahora. Es decir, que doy clic aquí sobre esa casilla en el panel de capa para activar o desactivar la capa en el visor. Por ahora la desactivamos. Bien. Vamos a abrir otro archivo vectorial. Por lo tanto, doy clic aquí en añadir capa vectorial. Como siempre, el mismo símbolo para esos archivos vectoriales. Doy clic aquí en explorar. Y vamos a buscar un archivo que se llama vías. Vías.shp Es el archivo shape. Abril. Abril. Y aquí tenemos las vías del país. Una buena práctica, como siempre, es abrir la tabla de atributos para ver qué tipo de información tenemos detrás de cada una de esas líneas. Entonces vamos a dar clic derecho sobre vías. Abril, tabla de atributos. Y aquí vemos el tipo de información que podemos encontrar. Lo largo, la longitud de cada uno de esos pedazos, de esos tramos de vías. Una categoría que nos dice qué tipo de vía tenemos. Si es una carretera pavimentada. Ahora, si es transitable todo el año o no. Si es un camino vecinal, etc. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primeramente a acercarnos a una parte aquí de esa mano. Entonces, como lo hice, le doy para atrás. Doy clic aquí en el zoom, en la lupa que tiene un signo positivo aquí. Y tengo dos opciones. O doy un clic izquierdo directamente. O doy un clic izquierdo. No suelto el clic. Dejo la tecla presionada. Dibujo un cuadro sobre la zona que quiero ver en el visor. Y suelto el clic izquierdo. Y ahí tenemos entonces la parte oriental de esa mano. Bien. Vamos a modificar las vías. La simbología de las vías. Doy clic derecho. Propiedades. De nuevo, tenemos dos opciones. O quiero simplemente modificar la anchura y el color de esa línea. En ese caso, sigo con la line aquí arriba. Esa primera opción arriba. Seleccionada. Y desde acá ya puedo modificar el color. Por ejemplo, un rojo. Y aquí en anchura puedo modificar el ancho de esas líneas. Fíjense aquí cómo va cambiando. A medida que subo bajo ese valor. Lo voy a dejar así en 1.06. Así rápidamente puedo modificar la simbología. Pero, también podemos entrar un poco más en detalle. Voy a dar clic derecho sobre vías. Propiedades. Y de nuevo, si queremos más opciones, damos clic aquí en línea sencilla. Línea sencilla, ¿qué otra opción me da? Primeramente, aquí puedo modificar el estilo, perdón, de la plumilla. Es decir, el estilo de la línea. Aquí tenemos una línea sólida, continua. Y puedo poner una línea de guiones, de puntos, etc. Vamos a poner, por ejemplo, una línea de guiones. Y por otro lado, puedo modificar, por ejemplo, el estilo del extremo. Es decir, de las puntas de las líneas. Aquí las puntas tienen un borde cuadrado. Pero, yo podría poner un borde redondo. Ustedes ven cómo cambia un poquito el símbolo. Fíjense aquí, en esta parte de la pantalla. Tenemos aquí un borde redondo. Y hay un borde cuadrado. Doy clic en aceptar para ver el cambio. Y ahí está. ¿Para qué se usa esto? Generalmente, cuando tenemos unos límites administrativos, tendemos a usar líneas discontinuas para diferenciarlas de las vías. Es decir, que las vías tienen a ser representadas con líneas continuas. Y los límites administrativos con líneas discontinuas. Pueden ser líneas de guiones, pueden ser líneas de puntos, etc. Por otro lado, si tengo un mapa en el que quiero representar diferentes tipos de vías, las carreteras, los caminos vecinales, las calles, etc. Ahí sí voy a necesitar usar diferente tipo de símbolo. Es decir, que típicamente las carreteras, que son más importantes, tendrían una línea continua y gruesa. Los caminos vecinales, al contrario, tendrían en mi mapa una línea discontinua de puntos, de guiones. Y sería una línea estrecha. Bien. También podemos hacer variar el color de esas líneas. Para carreteras, vías, que son elementos artificiales creados por el hombre, de forma general tendemos a presentarnos de color rojo. Rojo o variación de rojo. Es decir, puede ser un rojo oscuro, claro, muy claro, hasta rosado. Pero usamos esa simbología porque ese color es característico de algo que no es natural. En otros mapas verán que las vías se presentan con niveles de gris. Gris oscuro, gris claro. Pero de forma general tendemos a usar líneas continuas. Bien. Vamos a ver qué otra opción tenemos para ese símbolo de línea. Clic derecho sobre vías, propiedades. Bien. Damos clic aquí en línea sencilla. Y en este caso también podemos agregar un subsímbolo. Es decir, que puedo agregar una línea por debajo o por encima de esta primera línea roja que tenemos. ¿De qué nos sirve esto? Pues eso lo vamos a usar en particular para dibujar una línea con un color central y un color en la orilla. Que eso es un tipo de símbolo que se usa en particular para las carreteras. Damos clic aquí. Vamos a hacer una primera etapa antes de dar clic en el signo que dice añadir capa de símbolo. Vamos a arreglar este primer símbolo acá. Lo que quiero al final es una línea que me permita representar las carreteras. Con un color rojo en el centro y un color negro en el borde. Bien. ¿Cómo hacemos? Entonces aquí ya tenemos nuestro color rojo, pero vamos a volver a una línea continua. En estilo de plumilla, busco aquí línea sólida. Ya tenemos nuestro color central. Doy clic aquí en añadir capa de símbolo. Tenemos una línea negra. Vamos a pasarla por debajo de nuestra línea roja. Entonces selecciono aquí la línea negra. A mí me salió negra. Lo mejor de ustedes saldrá de otro color. Y doy clic en bajar. Bien. ¿Qué pasa aquí? Estamos viendo solamente la línea roja porque la línea negra está justo por debajo. Y es estrecha. Por lo tanto no la vemos. Bien. Entonces aquí pongo un color negro. Si a ustedes les salió de otro color, lo cambian. Hasta poner algún negro acá. Y vamos a modificar la anchura de plumilla. Vamos a aumentarla. Hasta que sea más ancha que el color central. Y ahí tenemos entonces el símbolo que queríamos. Una línea roja en el centro. Y un borde negro. Damos clic en aceptar para ver el resultado. Y aquí tenemos nuestras carreteras. Obviamente aquí no tenemos solamente carreteras sobre Samaná. Sería solamente en la parte occidental de Samaná. Pero para práctica. Ustedes ven aquí cómo podemos crear una simbología que permite representar las carreteras. En el mapa. Bien. Vamos a ver que aquí tenemos un pequeño problema. ¿Y cuál es ese problema? Pues si se fijan, las líneas se solapan. Acá se ve. Ahí también se ve que hay dos encima de otra línea. Etcétera, etcétera. Entonces, eso también es un problema de simbología. No queremos representar las carreteras de esa manera. Queremos simplemente que el borde negro no pueda pasar encima del color rojo. Bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a definir un orden de prioridad. Es decir, que vamos a decir que el color rojo siempre es prioritario encima del color negro. De tal manera que el negro nunca corte una línea roja. Para eso volvemos a vías. Clic derecho. Propiedades. Y acá abajo, donde dice avanzado, vamos a seleccionar niveles de símbolo. Aquí vamos a activar esta casilla, activar niveles de símbolo. Bien. Aquí tenemos nuestro símbolo, la línea roja con su contorno negro. Y aquí tenemos los dos subsímbolos que creamos acá arriba. La línea negra, que está por debajo de la línea roja. Aquí el número que tenemos puede cambiar, lo podemos modificar. Por ejemplo, ese número que está a la derecha de cada uno de esos subsímbolos, que es, es el orden de prioridad. Es decir, que aquí la línea negra tiene una prioridad inferior, cero, a la prioridad de la línea roja, uno. Por lo tanto, estamos en el caso que queremos nosotros, es decir, darle más prioridad a la línea roja, que a la línea negra. Vamos a dejarlo así. Si estuviera mal, podríamos modificarlo. Simplemente doy doble clic aquí y podría aumentar el nivel de prioridad de la línea roja. Pero ya así es suficiente. Entonces, damos clic en Aceptar y Aceptar de nuevo. Ustedes ven ahora el cambio. Ya tenemos cruces, que tiene mucho más lógica. Las líneas negras nunca pasan encima de las líneas rojas. Y así se entiende mucho mejor la intersección entre líneas. Vimos la simbología de los polígonos. Vimos la simbología de las líneas. Vamos a terminar ahora con la simbología de unos puntos. Y vamos a agregar una nueva capa vectorial. Primero voy a desactivar la capa de vías para que no aparezca en el visor. Doy clic aquí sobre esta casilla. Doy clic ahora sobre este ícono, Añadir capa vectorial. Explorar. Y aquí busco poblados.shp Damos clic en Abril. Y aquí tenemos los poblados. Fíjense que aquí estoy viendo solamente un poblado que está en la península de Salmaná. Porque aplicamos el zoom ahorita. Si quiero volver a ver toda la capa a nivel nacional. Hay diferentes opciones. La más sencilla es dar clic derecho sobre poblados. Zoom a la capa. Y ahí vuelvo a ver la capa entera. La segunda opción es dar clic sobre esta lupa que dice Zoom General. Esta lupa con tres flechas azules. Si vuelvo a Salmaná. Aquí estoy en la península de Salmaná. Sobre las carreteras que vimos anteriormente. Doy clic sobre esa lupa que dice Zoom General. Y vuelvo a ver la extensión de todas las capas. La capa de poblado, vías y provincias al mismo tiempo. Bien. Eso es por si se pierden. Si aquí se perdieron, usaron el zoom, no encuentran los datos. Simplemente dan clic sobre esa lupa con las tres flechas azules. Ok. Vamos a ver cómo podemos modificar la simbología de los poblados. Primero me voy a acercar a unos poblados. Bien. Usando la lupa. Y ahora doy clic derecho sobre Poblados. Propiedades. De nuevo aquí, si uso la primera opción, la de arriba, que dice Marker. Simplemente, puedo modificar el color. Por ejemplo, un rojo. Y puedo modificar el tamaño de ese símbolo. Ahí aumento. O disminuyo el tamaño. Bien. Si quiero crear símbolos un poco más complejo, en este caso, doy clic en Marcador Sencillo. Y ahí puedo modificar el color de relleno. Pero también puedo modificar el color de la línea exterior. Aquí tenemos una línea exterior de color negro. Vamos a modificarla. Y vamos a poner un color. Vamos a ver. Un color anaranjado. Entonces, por ejemplo, aquí muevo el cursor. Y muevo aquí el círculo hasta tener el color anaranjado que quiero. Bien. Damos clic en Aceptar. Y tenemos, ahora sí, unos puntos rojos con una línea anaranjada. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Vamos a dar clic derecho. Propiedades. De nuevo, puedo modificar aquí y agregar otro nivel de símbolo. Agregar un subsímbolo. Está acá. Pasarlo hacia abajo. Doy clic en Bajar. Y aumentar su tamaño. Hasta que eso produzca otro nivel de control, ¿no? Alrededor del punto. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a poner... Vamos a quitar la línea negra. Entonces, el estilo de línea exterior. Vamos a poner sin plumilla. Y en color de relleno vamos a usar un verde. Aumento el tamaño de ese círculo verde. Hasta que se pueda ver por debajo y alrededor del punto rojo. Y aquí entonces tengo diferentes colores en mi símbolo. Un centro rojo. Un primer contorno anaranjado. Y un tercer contorno verde. Vamos a ver el resultado. Y ahí está. Desde el principio nosotros estamos trabajando aquí con una sola forma que es un círculo. Eso también lo podemos modificar. Clic derecho. Propiedades. Sobrepoblados. Y eso ya lo habíamos visto. Aquí podemos seleccionar un cuadrado, una estrella, una elipse, etc. Resulta que tenemos también otras opciones. Vamos a dar clic aquí en marcador de elipse. Aquí estamos en una elipse. Si ustedes seleccionaron un cuadrado va a decir marcador sencillo. No importa. Damos clic aquí. Y arriba donde dice tipo de capa de símbolo, marcador de elipse. Vamos a dar clic sobre el triángulo negro. Y seleccionamos abajo lo que dice marcador SVG. ¿De qué se trata? Se trata de símbolos que han sido creados por un programa de dibujo vectorial. Es decir, que eso nos permite tener formas más complejas que simplemente un círculo o un cuadrado. Bajamos aquí, a la derecha. Y ustedes ven aquí que tenemos unos símbolos que ya están en memoria de la computadora. Llegan con la instalación de Cuyis. Y tenemos entonces aquí un gran número de opciones para representar, por ejemplo, ubicar un restaurante, un cine, una estación de tren, un hotel, etc. Es decir, que aquí tenemos muchas opciones de símbolo para usar en el mapa. Vamos a seleccionar la primera aquí. Una casita con la persona que está caminando por dentro. Vamos a modificar acá el color de relleno. Vamos a poner un color negro. Y vamos a aumentar el tamaño de ese símbolo. Está en 2. Lo voy a poner aquí en 6. Tiene una rotación porque la elipse tenía una rotación. Entonces vamos a anular esa rotación. Damos clic aquí en la flechita que tiene una cruz. Y volvemos al valor 0. También pueden escribir directamente con su teclado 0. Damos clic en aplicar. Y ahí tenemos entonces nuestro símbolo aplicado a toda la capa. Anotar que ese tipo de símbolo lo podemos crear con el programa Inkscape que les puse en la carpeta de programas que ustedes descargaron de Google Trail. Pueden instalar ese programa, seguir tutoriales en internet y aprender a dibujar nuevos símbolos. Que pueden ser el logo de su institución. Puede ser lo que le pase por la mente. Lo que usted necesite en su mapa. Y luego suben esos símbolos a la biblioteca de QGIS. A una carpeta de QGIS que está en la computadora. Y podrán usar el símbolo aquí en el visor. Ya vimos entonces cómo modificar de forma bien detallada un archivo de polígono, el archivo de provincia, un archivo de línea, el archivo de vías, y un archivo de punto, el archivo de poblados. Bien. Antes de pasar a las etiquetas, vamos a agregar una última cosa. Vamos a ver cómo agregar el color del mal a nuestro mapa. ¿Por qué? Porque un mapa tenemos que evitar, en la medida de lo posible, de tener áreas en blanco. Las áreas en blanco corresponden a la ausencia de información. Sin embargo, nosotros, cuando presentamos la isla española o alguna información sobre la República Dominicana, sabemos muy bien que alrededor de la isla tenemos el océano Atlántico al norte y el mar Caribe al sur. Entonces, no podemos dejar esos espacios en blanco. ¿Cómo hacemos para agregar el color azul del mal a nuestro mapa? Vamos a ver. Primero voy a desactivar ahora los poblados. Ya no necesitamos esa capa en el visor. Vamos a dar clic aquí en Añadir capa vectorial. Explorar. Y vamos a agregar aquí la capa española. Española.shp Damos clic en Abril. Yo estaba sobre la península de Samaná. Vamos a volver a ver la extensión completa. Doy clic aquí, si se recuerdan, en la lupa con las tres flechas azules. O clic derecho sobre la capa española. Sub a la capa. Mi capa española corrió el color azul. Tenemos que evitar totalmente ese color, porque ese color se usa para el agua. No es correcto representar una tierra de ese color. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es modificar ese color. Si a ustedes les salió de color beige o verde oscuro, lo pueden dejar así. Clic derecho sobre Española, Propiedades. Y modifico aquí el color, como siempre. Bien. Ahora, dijimos que queremos poner un color sobre el mar. Fíjense que el mar es, digamos, todo lo que llena mi visor, menos la tierra que tenemos en el centro. Menos los polígonos que tenemos aquí en nuestra capa española. Entonces, para fijar un color a lo que está alrededor de esos polígonos, vamos a usar lo que se llaman los polígonos invertidos. Bien. Doy clic derecho sobre la capa española. Vamos a, primeramente, duplicar esta capa. Es decir, que la vamos a copiar y pegar automáticamente en nuestro panel de capas. Doy clic aquí en duplicar. Y abajo aparece una nueva capa que dice Española, Copiar. Esa capa, por el efecto, está desactivada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es muy importante, es activarla. Bien. Después de activarla, doy clic derecho sobre esa capa que dice Española, Copiar. Clic derecho, Propiedades. Aquí buscamos arriba donde dice Símbolo único. Y vamos a modificar esto. Doy un clic sobre Símbolo único. Y vamos a pasar aquí a Polígonos invertidos. Y lo que ustedes ven aquí, ese color, será el color, no del polígono, sino de lo que está fuera del polígono. Vamos a buscar un color que corresponda al color del agua. Resulta que aquí abajo yo tengo unas opciones. Hay una que dice Water. La voy a usar. Doy clic. Y aquí tengo un color azul. O si no, como siempre, buscan aquí el color azul que ustedes quieran, dentro de esa ventanilla de colores. Damos clic en Aceptar. Y ahora yo tengo el color azul para todo lo que está fuera de esos polígonos de la capa Española. Entonces, eso es algo que tienen que hacer cuantas veces hacen un mapa sobre la República Dominicana. Ahora, se debe de ver el mal. Y también recuerden que debemos de ver los límites de Haití. Es decir, si hago un mapa específicamente sobre la República Dominicana, así, no puedo quitar aquí Haití y poner el mal. Sencillamente, geográficamente es incorrecto. Entonces, dejo aquí Haití con mi capa Española. Y el mal alrededor de la isla Española. Ese mal podemos representarlo de otra forma, si así lo desean. Es decir, que podemos hacer una variación de color. Desde la costa, tendremos un mal un poco más claro. Hasta el alta mal. Ahí tendremos un color un poco más oscuro. Vamos a hacerlo para que vean un poco el resultado. Damos clic derecho de nuevo sobre Española Copiar. Propiedades. Y aquí damos un clic en Relleno Sencillo. Para tener más opciones para modificar. Nuestra simbología del mal. Donde dice aquí, Tipo de capa del símbolo. Vamos a seleccionar aquí lo que dice Relleno, Shape, Burst. Tipo de capa del símbolo. Doy clic aquí, dice Relleno Sencillo. Y seleccionamos aquí lo que dice Relleno, Shape, Burst. Y eso nos permite hacer una variación entre dos colores. Voy a seleccionar aquí un azul claro. Lo tengo aquí por defecto. Y abajo, donde tengo ese color blanco, voy a seleccionar un azul oscuro. Doy un clic. Seleccionamos un azul. Y buscamos un azul que sea relativamente oscuro. Algo como esto. Es decir que ahí tendré una transición entre una costa con un mal de color claro. Y un altamal con un color más oscuro. Vamos a seleccionar aquí este botón que dice Sombrear a una distancia dada. Doy un clic aquí para activar esta opción. Y aquí puedo entrar el valor que me dice sobre qué distancia se va a hacer la transición de un color a otro. Puedo dejarlo así como está por defecto en 5 milímetros. Damos clic en Aceptar. Y aquí entonces tenemos esa variación de un color más claro a un color más oscuro. Eso es estrictamente visual. Para mejorar un poco la visión del mal en nuestro mapa. Desde un punto de vista, digamos, geográfico, no es del todo correcto. Porque da la sensación de que aquí se trata de la batimetría. Y la batimetría no sigue exactamente esta disposición, digamos. Podemos tener zonas muy profundas cerca de las costas, directamente aquí en Barahona, por ejemplo. Y otras zonas que al contrario son poca profunda a pesar de que estemos lejos de las costas. Pero bueno, es simplemente para que vean un poco las diferentes opciones que tenemos en cuanto a modificar el color del mal. Bien. Ahora vamos a ver cómo modificar las etiquetas un poco más en detalle. La última vez nosotros usamos las etiquetas para poner el nombre de Haití y de la República Dominicana. Eso lo podemos modificar y vamos a tomar como ejemplo la capa de Ríos de la República Dominicana. Damos clic aquí en la V de Vector, Añadir capa vectorial, Explorar, y aquí vamos a buscar la capa que dice Ríos.shp. Damos clic en Abril, 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 Fíjense de algo, es un error ahí muy común. No veo mi capa de Ríos a pesar de que la calgué en el panel de capa. No la veo, ¿por qué? Porque está por debajo de la capa española. Está aquí. Entonces simplemente arrastro la capa de Ríos y la paso encima de la capa española. Y ahí vemos nuestros ríos. Me voy a acercar a la península de Samaná. Aquí están los ríos. Ese color no se ve muy bien. Lo voy a modificar. Clic derecho sobre la capa de Ríos. Y cambio el color. Lo paso a un azul un poco intenso para que se pueda ver. Ok. Aquí tengo mis Ríos. Bien. Hay Ríos que no desembocan al mar. Eso es un pequeño error de digitalización de la información. De las personas que han elaborado esa capa no tiene mucha importancia para nuestra práctica. ¿Qué información contiene esa capa de Ríos? Como dijimos, cuando cargamos una nueva capa que no conocemos, una buena práctica es abrir su tabla de atributos para ver qué información contiene. Ahí vemos que cada línea contiene una longitud, el metro de largo, un nombre, por ejemplo, arroyo curabrito, arroyo la venta, etc. Y una clave que corresponde en teoría a la categoría del río. Pero aquí tenemos prácticamente solo el número 1. Y en algunos casos tenemos otros números. Lo que nos interesa entonces es esta columna que contiene los nombres. Bien. Ya vemos que algunos de esos nombres salen con caracteres extraños. Significa que tenemos que modificar la codificación de la capa. Cierro aquí la tabla de atributos. Vuelvo a Ríos. Clic derecho. Propiedades. General. Y paso de sistema UTF-8. Aplicar, aceptar. Y vuelvo a abrir aquí la tabla de atributos. Clic derecho. Abre la tabla de atributos. Y vemos que se resolvió el problema. Aquí dice zanja de desagüe. Bien. Queremos entonces poner las etiquetas de los Ríos. Doy clic derecho sobre Ríos. Propiedades. Etiquetas. Aquí en el menú que está a la izquierda. Por ahora dice sin etiqueta. Los activamos. Dando clic en mostrar etiqueta para esta capa. Bien. Recuerden que si lo dejo así. Le doy a aplicar. No se ve ninguna etiqueta. ¿Por qué? Porque todavía no le he dicho con qué campo. Es decir, con qué columna. Voy a nombrar esos Ríos. Entonces ahí dice etiquetar con. Y voy a seleccionar nombre. Etiquetar con el nombre. Bien. Damos clic en aplicar. Y aceptar. Y ahí tengo los nombres. Así lo hicimos la última vez con la capa española. Fíjense que se ve muy desordenado. Sobre todo es difícil entender que esos son los nombres de los Ríos. Porque tienen un color diferente a los Ríos. Y esos nombres no siguen las curvas de los Ríos como tendríamos en una hoja topográfica. Entonces vamos a modificar esto. Doy clic derecho sobre Ríos. Propiedades. Y vamos a entrar un poco más en detalle. Aquí tengo un menú que me permite modificar mucho las etiquetas. Primero le doy clic aquí a texto. En texto puedo modificar el tamaño de las letras. Por ejemplo aquí la vamos a bajar un poquito. La vamos a poner en 5.25. Luego puedo modificar el color de esas etiquetas. Entonces fíjense. Yo voy a dar clic aquí. Y voy a tratar de seleccionar el mismo azul que usamos. Para las líneas de los Ríos. Doy clic aquí sobre la flecha negra. Y en color es reciente. El primer color que encuentro. Es el último color que usé. Es decir, es el color que usé para modificar los Ríos, Arroyos y Cañada del país. Entonces damos clic aquí y sabemos que tenemos el mismo azul para nuestras etiquetas y para los Ríos. Así el lector entiende automáticamente que ese nombre que vemos es el nombre del Río o de la Cañada o del Arroyo. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a entrar aquí donde dice Margen. Margen de qué se trata. Usted lo ven aquí. Se trata de dibujar una especie de contorno alrededor del texto. ¿Por qué eso es importante? Porque si dejo mi texto de color azul y solapa un poquito un Río, el dibujo de un Río que tiene el mismo color azul, no voy a poder leer el texto. Entonces yo lo que quiero es otro color de contorno, típicamente un color blanco, para que mi texto resalte encima de cualquier fondo. activo aquí la casilla que dice dibujar el buffer de texto y dejo eso por defecto como está, con un tamaño de 1 y un color blanco. Aquí puedo modificar un fondo, puedo agregar aquí una sombra a mi texto. Lo vamos a dejar todo esto por defecto y puedo cambiar aquí la ubicación. Eso sí, lo vamos a modificar. Por ahora dice ubicación paralelo. ¿Qué significa esto? Que el texto se va a ubicar de forma paralela al centro de la línea del Río. Nosotros lo queremos curvo, porque queremos que el texto siga la curvatura del Río. Luego vamos a activar aquí sobre la línea y vamos a quitar encima de la línea. Damos clic en Aceptar. Y aquí tenemos nuestros Ríos. Vamos a acercarlo un poquito para verlos. Aquí veo entonces el texto que sigue la curvatura del Río. Tiene el mismo color por dentro. Tiene un color blanco alrededor, para no confundir el texto azul con la línea azul. Y el nombre está encima del Río, de tal manera que es más fácil entender, asociar, perdón, el nombre con la línea correcta. Ya yo sé que esta línea, por ejemplo, es Río de Bonilla. Entonces lo mismo se puede usar para modificar las etiquetas para unos polígonos, como las etiquetas de provincia, o para las etiquetas de vías. Todo eso lo vimos, permite modificar aquí las etiquetas y la simbología para una capa entera. Es decir que, por ejemplo, si vuelvo aquí a mi capa de provincias, desactivo las demás. Se recuerdan que aplicamos la misma simbología para todos los polígonos que tenemos en esta capa de provincia. ¿Qué pasa si queremos aplicar una simbología en función de un criterio? Es decir, por ejemplo, si quiero hacer un mapa temático que se refiere a la densidad de población. Y en este caso yo quiero tener unos polígonos rojo intenso para las provincias que tienen una alta densidad poblacional, como Santo Domingo, el Distrito Nacional, etcétera, y un rosado claro para las provincias que tienen una baja densidad poblacional. En este caso doy clic derecho sobre provincia, propiedades, estilo, y ahí vamos a cambiar la primera opción. En este caso, en vez de usar el símbolo único, vamos a pasar a una simbología categorizada o una simbología graduada. Vamos a hacerlo aquí, pero de forma sencilla, resumida, simplemente para que tengan una idea de cómo se hace. Si quieren entrar más en detalle, tendrán que ver el video facultativo sobre la simbología gráfica y reducción de la información. Antes de modificar esto, vamos a ver qué contiene la tabla de atributo de esta capa de provincia. Vuelvo aquí, provincias, abril, tabla de atributo. Tengo diferentes columnas, una que contiene los nombres, una que contiene el área de cada una de las provincias, etcétera, etcétera. Y hay una aquí que contiene la densidad poblacional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar este campo de densidad para aplicar un color diferente. Es decir que, por ejemplo, aquí la provincia de Pedernales, que tiene una densidad muy baja, de 17 habitantes por kilómetro cuadrado, tendrá un color rosado claro. Al contrario, la provincia del Distrito Nacional tiene una densidad de más de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ahí tendremos entonces un polígono de color rojo oscuro o rojo intenso. Cierro esto, volvemos a las propiedades. Y pasamos aquí entonces a símbolo categorizado. Podríamos usar graduado, nos deja más libertad, pero para simplificar el proceso ahora vamos a usar categorizado. Bueno, columna, ¿qué columna vamos a usar? ¿Qué campo vamos a usar para saber qué color debe tener tal o tal provincia? Pues lo dijimos. Vamos a usar la variable de densidad. Esa es la información que queremos presentar en nuestro mapa temático. Entonces seleccionamos aquí densidad. Símbolo se quedó con la simbología que teníamos anteriormente, que es un poco compleja, con dos niveles de símbolo, con unas cruces, etc. Vamos a cambiar esto. Y vamos a volver a un símbolo, digamos normal. Voy a quitar las cruces que están acá. Dando clic en el signo aquí que dice eliminar capa de símbolo. Y para este símbolo verde le voy a agregar una línea exterior negra. Entonces línea exterior pongo el color negro. Y estilo de línea exterior le pongo una línea sólida. El color de relleno es verde, pero eso es lo que vamos a modificar nosotros ahora con nuestras categorías. Doy clic en aceptar. Rampa de color. ¿Qué color queremos usar para representar la densidad poblacional? Damos clic sobre el triángulo negro y aquí tenemos diferentes trampas propuestas, variaciones de color. Generalmente para la densidad poblacional se usa una variación de rojos. Entonces vamos a seleccionar esto, red, rojos. Y damos clic aquí en el botón clasificar. Y ahí tenemos lo que queríamos. Las provincias que tienen una densidad poblacional baja tendrán un color claro. Tendremos una transición poco a poco hasta las provincias que tienen un color oscuro porque tienen una densidad poblacional alta. Damos clic en aplicar, aceptar, y ahí tenemos nuestro mapa de densidad poblacional. Bien. Eso facilita la lectura del mapa, es decir que rápidamente el lector puede entender cuáles son las zonas con una muy alta densidad. Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, etc. Y puede identificar las zonas con una muy baja densidad poblacional. El Ceibo, Eliaspiña, Independencia, Pedernales. Podemos agregar los valores dentro de los polígonos, los valores de densidad. Eso no sería muy sencillo, ya ustedes saben hacerlo. Clic derecho sobre provincias. Propiedades. Etiquetas. Pasamos de sin etiqueta a mostrar etiqueta para esta capa. Etiquetar con, ¿con qué? Pues, con los valores de densidad. Texto negro. Pero fíjense que aquí también vamos a usar un margen. Les voy a explicar por qué. Lo voy a dejar así por ahora. Doy clic en aceptar. Fíjense que ese texto negro se ve muy bien sobre las provincias claras. Y se ve mal sobre las provincias que tienen un color rojo oscuro. Fíjense aquí del Distrito Nacional. Por lo tanto, es bueno agregar también aquí un buffer de texto, es decir, un contorno blanco, para poder leer esos valores sobre cualquier provincia. Clic derecho, propiedades, margen, y aquí activamos el buffer de texto. Y doy clic en aceptar. Bien. Por último, ¿qué podemos agregar a nuestro mapa de densidad poblacional? Pues, vamos a agregar los nombres de las provincias. Entonces, aquí vamos a tener que construir una expresión. Es decir, vamos a tener que construir nuestras etiquetas para decirle al programa que queremos por cada uno de estos polígonos, el nombre de la provincia y también abajo la densidad poblacional. ¿Cómo hacemos esto? Clic derecho sobre provincia, propiedades, estamos aquí en las etiquetas por ahora dice aquí etiquetar con densidad usamos solamente la densidad y lo que queremos nosotros es etiquetar con el nombre de la provincia y con la densidad ¿cómo hacemos eso? pues entramos aquí donde tenemos una especie de E E como expresión y damos un clic a ese botón dice arriba diálogo de expresión eso nos permite entrar un pequeño código sencillo para decir lo que queremos presentar qué texto queremos presentar sobre cada uno de los polígonos es decir, sobre cada una de las provincias entonces, ¿qué hacemos? por ahora dice que lo que vamos a plasmar es solamente el valor de densidad y abajo me dice una vista preliminar de lo que tendremos por ejemplo, sobre una provincia cualquiera tendremos el valor 86 que se presentará encima dijimos que queremos agregar el nombre de la provincia ¿y cómo hacemos? vamos a quitar esto por ahora lo que quiero es poner el nombre de la columna que contiene los nombres de las provincias aquí a la derecha voy a dar clic sobre campos y valores doy clic sobre la flechita que está a la izquierda flechita gris y aquí tengo el nombre de cada uno de los campos de cada una de las columnas que está en la tabla de atributo de esta capa de provincia se recuerdan que, se recuerdan o no se recuerdan que los nombres de las provincias están en una columna que se llama provincia se voy a dar doble clic sobre provincia automáticamente ese nombre sale aquí entre comillas en el diálogo de expresiones y abajo me dice que sobre los polígonos tendré por ejemplo el nombre Aswa entonces el primer polígono es el polígono de la provincia Aswa lógicamente nos da ese ejemplo saldrá con el nombre Aswa ahora dijimos que queremos agregar la densidad para agregar otro elemento a nuestra etiqueta damos clic aquí en esas dos barras que dice concatenación de cadenas concatenación de cadenas significa simplemente que vamos a poner un pedazo de texto atrás de otro pedazo de texto pero los vamos a poner juntos si doy un clic aparecen las dos barras y por ahora abajo me dice la expresión no es válida no es válida ¿por qué? porque ahora el programa está esperando algo otro pedazo de texto atrás o detrás de esas dos barras verticales vamos a agregar aquí entonces densidad doy doble clic sobre densidad y fíjense aquí él va a poner sobre cada uno de los de las provincias él va a poner el nombre de la provincia y directamente atrás va a agregar el nombre de el valor de la densidad poblacional aquí tenemos un ejemplo saldrá así Aswa 86 lo voy a enseñar no cierren aquí su ventanilla yo simplemente les voy a enseñar si doy clic en aceptar todo sale así Santiago 345 San Juan 67 etcétera etcétera bien clic derecho propiedades yo vuelvo a las etiquetas espero que ustedes no hayan salido de ahí y volvemos acá ¿qué vamos a hacer entonces? pues tenemos varias opciones podríamos agregar aquí un espacio o simplemente podemos saltar una línea para poner la densidad poblacional por debajo del nombre de la provincia es lo que vamos a hacer aquí voy a borrar lo que dice aquí densidad y voy a agregar esto tiene un símbolo un poco extraño un backslash con una N y dice línea nueva doy un clic y eso sirve para bajar una línea saltar una línea luego doy clic de nuevo en concatenación de cadenas en esas dos barras verticales y en campos y valores busco de nuevo la densidad doble clic y ahora si funciona tendremos primeramente el nombre de la provincia y luego tendremos la densidad poblacional damos clic aquí en aceptar aceptar y ahí está se entiende mucho mejor la información que tenemos aquí sobre nuestro mapa antes de finalizar vamos a modificar aquí también la codificación de la capa ven que el dajabón sale con un carácter extraño elias piña también la codificación es incorrecta entonces doy clic derecho sobre provincias propiedades general codificación de la fuente de datos paso de sistema UTF 8 aceptar y ahora está bien ahora que harán ustedes a partir de esto van a hacer un mapa final un mapa de densidad de la población sobre la república dominicana se recuerdan de esto damos clic en proyecto nuevo diseñador de impresión mapa de densidad aceptar doy clic aquí sobre añadir mapa nuevo dibujo un cuadro y aquí está mi mapa con este símbolo que hice mover el contenido del elemento puedo desplazarlo en mi hoja bien tengo todavía este cuadro seleccionado me voy a aprovechar bajamos aquí en propiedades del elemento y activo la casilla marco ahora tengo un borde alrededor de mi mapa título lo ponemos arriba propiedades del elemento quito cuyis y si se recuerdan el mapa debe decir el tema el lugar y el año de las informaciones la fecha de las informaciones entonces aquí tenemos un mapa de densidad poblacional por provincia en la república dominicana y esas informaciones provienen del noveno censo de la ONU es decir del 2010 entonces agrego en el 2010 ahí tenemos las informaciones necesarias en el título voy a abrir un poco ese título para que se pueda leer mejor lo voy a poner en el centro del mapa aquí aquí en las propiedades del elemento activo el botón centro y el botón medio activo también la casilla marco y la casilla fondo y aquí está mi título después del título queremos agregar la orientación doy clic sobre la flecha de orientación un clic en la esquina que está arriba a la derecha y un clic fuera de ahí aquí está mi flecha título orientación que necesitamos ahora la leyenda clic aquí sobre lo que parece me parecía el semáforo añadir leyenda nueva y doy un clic por aquí abajo a la derecha aquí tenemos un pequeño problema es que por cada cada una de las provincias que son 32 tenemos un valor de densidad eso es un problema que se puede resolver ahí se trata de reducir la información también es algo que pueden ver en el video facultativo pero simplemente por ahora lo vamos a vamos a hacerlo digamos eso de forma manual vamos a simplificar un poco esa leyenda para simplificar la leyenda vamos aquí a propiedades del elemento y desactivamos la casilla que dice autoactualizar primero tenemos aquí los ríos sin embargo los ríos no están visibles en nuestro mapa podemos eliminar esto entonces seleccionamos ríos damos clic en este signo aquí negativo rojo para quitar los ríos segundo tenemos los límites de la española pero no es una información que queremos resaltar en nuestra leyenda seleccionamos española y la eliminamos también lo mismo vamos a hacer con las vías con los poblados y con española copial que corresponde al mar nos queda únicamente los valores de densidad que están en la capa provincia doy clic en la flechita que está a la izquierda aquí de provincias y lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar todos los elementos que queremos eliminar entonces ¿cómo hago esto? yo con mi cursor aquí con el mouse doy un clic izquierdo y no suelto el clic izquierdo de tal manera que estoy seleccionando todo excepto el primer valor el valor que dice 17 lo voy a dejar bajamos hasta seleccionar el penúltimo valor el que dice 10483 y dejamos el último cuadrado rojo oscuro sin seleccionar entonces tengo desde el segundo hasta el penúltimo valor seleccionado doy clic en el signo negativo y eliminamos todo eso doy clic ahora sobre 17 y sobre el lápiz y en vez de 17 vamos a escribir densidad baja doy clic sobre el cuadrado rojo oscuro luego sobre el lápiz y vamos a poner densidad alta y aquí tenemos una leyenda entonces que es más fácil de leer obviamente como les decía no es la metodología idónea pero si se quiere mejorar entonces hay que trabajar con la reducción de la información que está en otro video mi leyenda la selecciono de nuevo vamos a activar marco para tener un contorno y ya puedo dejar esa parte título orientación leyenda voy a agregar la escala si se recuerdan puedo eliminar los segmentos que están a la izquierda entonces donde dice izquierda 2 doy clic sobre la crucecita lo pongo en cero puedo reducir un poco la altura de esa escala y puedo modificar su estilo donde dice aquí estilo recuadro simple lo paso a línea con marcas en el centro bien y por último vamos a agregar la fuente de la información doy clic aquí en añadir etiqueta nueva un clic encima de leyenda y vamos a escribir aquí fuente one noveno censo 2010 vamos a aprovechar y poner el nombre del autor autor pongan su nombre bajamos activamos marco y fondo abro un poco este cuadro aquí en el mapa y lo muevo para que esté justo por encima de la leyenda aquí está nuestro mapa de densidad poblacional lo vamos a exportar ya saben hacerlo exportar como imagen vamos a dar clic sobre ese icono le voy a poner un nombre mapa densidad por provincia mapa densidad rd por provincia vamos a agregar el nombre del autor guardar dejamos eso por defecto guardar y aquí ya terminamos ya tenemos nuestro mapa que en mi caso saldría así vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver